Hola a todos, hola de nuevo, bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a compartir con vosotros, yo con muchas ganas de compartir este maravilloso hummus. Lleva ajo, tahina, limón, comino, sal, aceite de oliva, vergen extra. Y al final vamos a poner una maravillosa salsa. Y vamos con los ingredientes. Yo ya tenía el remojo en los garbanzos anteriormente. Y ya está, vamos a meterlo en la olla, puedes también ponerlo, la del bote también, también sirve, está muy rico. Vamos a ponerle la sal en la olla. Es muy importante, arver los garbanzos con la sal, siempre. Y después, como entonces empieza a hervir, el hummus, perdón, el garbanzo saca una espuma, hay que sacarla. Vamos a destapar la olla. Ya tenemos el hummus hecho, vamos a ponerlo dentro del robot. Sobre todo que tiene que estar muy hecho, manticoso, muy importante, que no quede ahí, que no se noten el garbanzos, no se noten. Es muy importante eso. Y hay que hacerlo recién hecho, en caliente, para que se haga bien. Vamos a meterle ajo. Y le meto dos dientes de ajo. Comino. Tengo zumo de limón de un par de limones. Y ahora vamos a meterle un vasito de aceite de oliva, vergen extra, que al vergen extra le da un sabor muy rico. Y ahora la tajina. Esto va a gusto de la tajina, va a gusto en la cantidad. Pues ya he hecho tres cucharitas. Y ya está. Ya tengo todos los ingredientes dentro del robot. Y le vamos a pasar. Lo repito, sobre todo en caliente, sobre todo. Y ahora vamos por la salsa final. Con tomate seco. Que lleva unas especias y aceite de oliva. Hay que meterle todo. El aceite de oliva y los tomates. Y vamos a poner también un poco de tajina a la salsa. Porque entre la acidez y el sabor de tajina, pues le da un sabor... Un sabor diferente. Está bien, queda muy bien. La verdad pega, queda muy bien. Y ahora vamos a pasarle el menepiler. Que es pasarlo bien hasta que se quede la salsa. Muy fina. Y eso vamos a necesitar para el final ya de... Emplatarlo. Y ahora vamos a poner el hummus en un platito. Es muy rápido. Hacer un hummus es pim pam, todo rápido. Pero para mí no me cuesta nada hacer hummus. Y si lo haces con el garbanzo de casa, mejor. El del bote queda bien. Pero si lo haces de casa, lo dejes en el remojo el día anterior, no cuesta mucho nacer. Y ahora voy a cogerle la salsita de tomate seco al sol y le vamos a ponerlo encima del hummus. Y le voy a servir con unas tostadas o con zanahorias crudas o verdura cruda, que también está bueno. Y ahora vamos a ponerle, para decorar, unos garbanzitos y aceitunas amargas. Y unos brotes que tengo yo para decorar, para decoración al final. La decoración también la gusto de cada uno. Y aquí está el maravilloso hummus. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier cosa, no dudéis. Por favor, inscribidme. Y sobre todo, amor. Mucho amor en la cocina. La cocina necesita amor. Y no os olvidéis, al final, like, 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 like.